Tenemos ahora información de último minuto, Capilla Ardiente al ministro Osvaldo Barbera. Vamos a trasladarnos inmediato, en vivo y directo. Transmitimos desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda en la ciudad de Caracas este viernes 16 de abril de 2021 a propósito del homenaje en Capilla Ardiente al ingeniero Osvaldo Barbera, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se une a familiares, amigos y destacadas autoridades políticas junto al tren ministerial que estarán asistiendo en este sentido homenaje en Capilla Ardiente. Venezuela se une al duelo que aflige a la familia del ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. El pueblo venezolano, autoridades gubernamentales, familiares y amigos lamentan la partida física y lo recuerdan como un hombre humilde, trabajador y honesto. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacaba a través de las plataformas digitales, expresó mi más profundo pesar por la sensible pérdida física de nuestro hermano y amigo Osvaldo Barbera, quien nos acompañó como ministro de Ecosocialismo. Trabajador incansable, leal y plenamente revolucionario. Mi abrazo de solidaridad a sus familiares expresan las más sentidas condolencias, amigos y compañeros de lucha. Ya se disponen las autoridades, ingresan a la Capilla Ardiente que se ha dispuesto desde estos espacios que hacen tributo a la cartera ministerial que lideraba Osvaldo Barbera, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, que justamente fue designado como ministro por el presidente Nicolás Maduro en agosto del 2019, ingeniero en recursos naturales renovables y en el manejo de la fauna silvestre y acuática, también en la planificación de recursos naturales y doctor en gerencia. Con una amplia trayectoria política por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en 2019, también asumió el Viceministerio para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras y en el año 2017 ocupó el cargo del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural en el Estado portuguesa. Desde 2004 era profesor y coordinador del Doctorado de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Ha ejercido cargos importantes dentro del equipo de gobierno del Ejecutivo Nacional, acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Pero también ha dejado importantes aportes y una destacada obra literaria, El emotivo libro de Osvaldo Barbera, Río Abajo, Balsero de mi Alma, una recopilación de hermosos poemas que reflejan los sentimientos y el ser humano ejemplar que soñó y luchó por la patria. El ministro Osvaldo Barbera participó en 2020 en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Presentó su trabajo bibliográfico con una serie de versos... ...a cargo del padre Numa Molina. En este contexto, con un amplio sentido humano, poético y de grandes capacidades, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito literario, deja una huella imborrable entre los amigos, familiares, conocidos, que le acompañaron durante su vida y que justamente hoy lo acompañan en Capilla Ardiente, en este destacado y emblemático parque. Nos reunimos aquí hoy con el corazón entristecido, pero en tiempos de resurrección, a celebrar la Pascua definitiva de nuestro querido hermano Osvaldo. Hombres que se eternizan en el tiempo porque pasaron por la tierra eternizándose. Permítanme quitarme un instante el tapabocas para que nos escuchemos mejor. Generalmente en una oración como esta se acostumbra a un himno para comenzar, un himno de la liturgia. Pero yo creo que... Y por eso como himno quiero utilizar justamente el primer poema de su libro. Río abajo, balcero de mi alma. Que hacia arriba son vencidas estas ansias. Cuando torrentes enteros carcomen mis impulsos, va cediendo el ímpetu de mis manos en la piel de néctar que se aleja, mientras el colibrí de mi amor queda solo en el vuelo. Las palancas del tiempo arremeten y en cristales rotos de distancia se hace lluvia la ausencia. Crece el cauce ante mi balsa indefensa sin tus besos. En alargadas jornadas de silencio, con la oscuridad de una luna menguada, cuando el recuerdo se hace corriente adversa, me dejo llevar río abajo sin canalete. A la deriva del caudal alimentado por la nada de esos instantes que se clavan en el pecho y se arquea la vida en busca de una canción en el viento que alumbre el océano que me espera quizás allí. Quizás allí torne a ver los labios de una noche larga con aroma y agites de aquellos hilos que me tejen en ti. Osvaldo, ahora te tejes en la eternidad, te tejes en el Creador, te haces uno con Él. Ahora te tenemos junto a Papá Dios y sé que desde allí nos vas a acompañar y que desde allí nos bendices, que desde allí nos acompañas. Por eso voy a comenzar la parte de la liturgia propiamente de esta brevísima oración con un salmo que lo hemos cantado varias veces a los que han resucitado, entre ellos al Comandante Eterno. Con este salmo lo despedimos en el cuartel de la montaña un día. El salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unge en la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos esta lectura de Filipenses que nos dice Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Jesús pasó por la muerte. Es un paso por el que tenemos que pasar cada uno y cada uno de nosotros. Lo importante es que en esta tierra no hayamos pasado como difuntos, como muertos, sin hacer nada. Lo importante es que en este corto viaje que hemos hecho, este corto viaje se convierta siempre en una oportunidad para sembrar vida y para dejar vida. Nosotros creemos en la resurrección, pero creemos en la resurrección precisamente porque creemos en la vida. Porque sabemos que Osvaldo ahora está en otro lugar, en otro plano, pero nos sigue acompañando, le sigue acompañando a ustedes, querida familia, de Osvaldo, esposa, hijos, todas las familias. Precisamente estamos en Pascua, estamos en tiempo de resurrección y resucitar es eso, resucitar es lo que hacía Osvaldo cada día junto al bosque, junto a las floras, junto a la fauna de su patria, que la amó como parte de los genes que llevaba en su cuerpo, en su vida. Se nos va el bonguero, se nos va el poeta de la patria, de la Pachamama, de la madre tierra, pero nos deja su poesía y nos deja un compromiso. y ahora es cuando nosotros tenemos que seguir sembrando y sembrando vida. Vida como vida hay en este ambiente donde nos encontramos. Seguimos apostando por la vida y ese es el encargo que nos deja Osvaldo. Una vida corta, una vida que se nos fue rápido, alguien que pasó como un relámpago por aquí, amando, sembrando, haciendo poesía, soñando la vida. Eso nos tiene que llenar de alegría. Vamos pues a hacer la oración final por Osvaldo que es justamente un poema que pertenece a la liturgia. Este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. ¿Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete? ¿Y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte? Mira que estamos alerta, esposo por si vinieres y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Señor, danos la gracia de estar siempre en vela. Que no nos agarre el día final de nuestra vida dormidos. Que estemos despiertos como estaba Osvaldo, como estaba el comandante, como estaban tantos, tantas y tantos de los que se nos han ido. Pero estaban despiertos, estaban con las botas puestas, haciendo algo por los demás. Que no nos durmamos nunca, que estemos siempre en vela, para que cuando venga el Esposo, que es del que habla el himno, nos encuentre en vela como aquellas doncellas de la parábola del Evangelio. Oremos. Señor Dios nuestro, gloria de los fieles y vida de los buenos, de los justos, nosotros los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que recibas con bondad a nuestro querido hermano Osvaldo, y pues creyó en la futura resurrección, merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza y estar contigo ahora eternamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale Señor el descanso eterno. Descanse en paz. quien cree en ti Señor no morirá para siempre quien cree en ti Señor no morirá para siempre todos. Padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina hágase tu voluntad aquí en la tierra y en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la sensación y líbranos del mal. Empeñó funciones como ministro del poder popular para el ecosocialismo parte del homenaje que le rinde en este momento el padre no morirá. El alma de nuestro hermano Osvaldo y el alma de todos nuestros amigos familiares difuntos compatriotas hermanas y hermanos que han partido por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Presentes en capilla ardiente representantes del tren ministerial hace acto de presencia en este sentido homenaje el jefe de estado venezolano el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros altas autoridades políticas familiares y amigos. Atención ¡Fel! En este sentido homenaje la guardia de honor también dispone lo que es el protocolo en este tipo de actos de tributo a este sentido homenaje en capilla ardiente. Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro primera combatiente de la república ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela ciudadano general en jefe Vladimir Padrero López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa y ciudadana almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas vicepresidenta sectorial de seguridad ciudadana y la paz y ministra del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz y la paz procede en este momento el jefe de estado venezolano en compañía de las altas autoridades a cumplir la guardia de honor ante el féretro de quien en vida desempeño funciones como ministro del poder popular para el ecosocialismo quien impulsó una gestión dedicada al desarrollo y el impulso de los objetivos planteados en el programa de gobierno del jefe de estado venezolano el plan de la patria 2019-2025 destinados específicamente al quinto objetivo a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana también como legado del comandante y líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías una gestión de acompañamiento al ejecutivo nacional que justamente buscaba impulsar la construcción colectiva del ecosocialismo consolidar la reforestación impulsar el reciclaje fortalecer la formación ecosocialista garantizando justamente la conservación y manejo sustentable de los parques nacionales áreas protegidas y la biodiversidad proteger y conservar y recuperar el medio ambiente mediante la construcción de un nuevo gobierno el ministro del poder popular para el ecosocialismo el ingeniero Osvaldo Barbera quien hoy se le rinden tributo y homenaje en capilla ardiente tras la partida física el jefe de estado venezolano la doctora Silvia Flores también presente en este tributo junto a familiares amigos y destacadas autoridades y el tren ministerial se unen a este duelo que aflige a la familia del ministro del poder popular para el ecosocialismo y justamente en este contexto destacaba el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros expresó mi más profundo pesar por la sensible pérdida física de nuestro hermano y amigo Osvaldo Barbera quien nos acompañó como ministro de ecosocialismo lo califica como trabajador incansable leal y plenamente revolucionario las más sentidas condolencias a sus familiares amigos y compañeros de la condecoración orden libertadoras y libertadores de Venezuela en su primera clase al ciudadano Osvaldo Barrera Gutiérrez recibe su señor esposa María Zambrano de Barbera en compañía de sus hijos María Daniela Barbera Zambrano y Daniela Jesús Barbera Zambrano procede el jefe de estado venezolano en este preciso instante a otorgar la orden libertadores y libertadoras de Venezuela que se otorga a Osvaldo Rafael Barbera Gutiérrez quien en vida demostró humildad y honestidad y su amor por la madre tierra aportando a la república bolivariana de Venezuela en el desempeño como ministro del poder popular para el ecosocialismo los más excelsos valores hacia la naturaleza hoy la patria de Bolívar llora su partida y lo honra con la más alta distinción allí la imagen de la entrega de esta importante y destacada orden libertadores y libertadoras de Venezuela que se otorga a Osvaldo Rafael Barbera Gutiérrez quien estuvo desempeñando minuto de silencio como homenaje póstumo a nuestro hermano camarada revolucionario Osvaldo Barbera Gutiérrez atención fir 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 bien o a a van a o sal a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A discre! ¡Chum! Tenga la onda de sentarse, por favor. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Vivirá siempre nuestros corazones. Camarada, compañero Osvaldo Barbera Gutiérrez. Palabras del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Entre algunas de las acciones que emprendió el ministro Barbera, destaca la instalación del primer cuadrante especial forestal. De nuestro compañero Osvaldo Barbera, su esposa. María Félida Zambrano. Sus dos hijos, Daniel y Daniela. Barbera Zambrano. Sus compañeros de lucha de toda la vida, ecologistas, soñadores, poetas. Sus compañeros de trabajo del Consejo de Ministros Revolucionarios de Venezuela. Compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cadetes, que le rinden homenaje debido a nuestro compañero Osvaldo. Primera combatiente, vicepresidenta, gobernador de Miranda. Compañeros diputados, diputadas presentes. Padre Numa, que siempre, en todo momento, nos da una palabra de esperanza, nos abre los horizontes para creer siempre en la vida y en el futuro. Pero sobre todo en momentos como estos, donde nos toca despedir a un compañero, darle el adiós para que vaya en su vuelo eterno a su otra vida. Y darle las gracias, que es lo que tenemos que hacer con Osvaldo. Darle las gracias por ser como ser. Por su calidad humana. Por su calidad profesional. Por su entrega absoluta al trabajo. Por su honestidad. Por llenar de luz y de esperanza. En un tema tan complicado. Como el cambio climático. Como la preservación de la Pachamama. A nuestro pueblo. Quiero darle las gracias como presidente. Por haberme acompañado. En estos duros días de estos años. Siempre con una sonrisa. Siempre con una palabra de aliento. Siempre con la valentía. De los que son capaces de perseverar en la idea de patria. En la idea de patria grande, de patria hermosa, de patria, de patria revolucionaria. Hoy nos toca despedirlo. Le estaba diciendo a su esposa y a su hijo y a su hija. Que yo lo vi el lunes. Que yo lo vi el lunes. Aquí en este mismo parque. Lo vi el lunes. Celebrando los 60 años. De otro vuelo inmortal. El vuelo de Yuri Gagarin al espacio. Compartiendo con el embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Sembró un árbol por aquí. Un caoba. Y le puso una cápsula del tiempo al árbol. En la raíz. Y luego declaró. Que esa cápsula del tiempo. Para que la abran dentro de 100 años las generaciones futuras. Y puedan ver la heroicidad de esta época histórica. Vino a despedirse. Diríamos nosotros. Los creyentes. Los hombres de fe. Las mujeres de fe. Vino a despedirse. De sus árboles. De su tierra. De su naturaleza. Del sol. Vino a sembrar un... Árbol de caoba. Para que siguiera creciendo el resto. Parecía que la vida... Se le acababa muy temprano. Y así fue. Esta vida. Apenas 53 años. Y se fue. De repente. Lo importante de todo lo que dice el padre Numa. Cuando nos trae la sabiduría. Del libro sagrado de la Biblia. Y la palabra. De nuestro Señor. Lo importante no es la edad en que... Le toque irse. A una persona. Aunque todos queremos vivir muchos años. Sobre todo en tiempos de revolución. Queremos vivir mucho tiempo. Para ver crecer a los niños y niñas. Y para ver germinar... Lo que sembró un día Bolívar. Y para ver crecer el legado grande de nuestro comandante Hugo Chávez. Para ver los acontecimientos futuros. En vivo y directo. Pero lo más importante es que el día... De la despedida... El balance tenga que ser... Hemos vivido. Hemos vivido. Hemos dejado intensamente... Una idea. Un sueño. Hemos dejado intensamente una palabra que será recordada. Y puedo decir... A nombre de todos sus amigos... Compañeros que lo conocieron mucho más... En las luchas de todos estos años. Desde la universidad. Puedo decir... Compañero. Ministro Osvaldo Barbera. Usted ha vivido. Y vivió intensamente. Que Dios lo bendiga. Lo tenga a su lado. Que nosotros desde aquí... Aplaudiremos su ejemplo por siempre. Que viva la memoria eterna... De nuestro ministro compañero... Osvaldo Barbera. El jefe de Estado venezolano... Ha expresado su agradecimiento... A la gestión, al trabajo... Y al acompañamiento... En tiempos difíciles para la República. Camarada Osvaldo Barrera Gutiérrez... Hoy y para siempre... Te llevaremos en nuestros corazones... En este canto... En la voz de Alí Alejandro I... Los que mueren por la vida... No pueden llamarse muertos. Honor y gloria. Y con cantos... De montaña... De hombres... De vida... Defenderemos tu vientre... Patria querida... Los que mueren por la vida... No pueden llamarse muertos... Y a partir de este momento... Es prohibido llorarlos... Que se callen los redobles... En todos los campanarios... Vamos, cumpacarajo... Que para amanecer... No hacen falta gallinas... Sino cantar... De gallos... Ellos... No serán bandera... Para abrazarnos con ella... Y el que no la pueda alzar... Que abandone la pelea... No es tiempo de recular... Ni de vivir... De leyenda... De leyenda... Canta, canta compañero... Que tu voz sea disparo... Que con las manos del pueblo... No habrá canto desarmado... Canta, canta compañero... Canta, canta compañero... Querido Osvaldo... Como lo era un tío mío... Ingeniero agrónomo... Alí le decía... Querido sembrador de Semeruco... Ayudanos, mirá... Que el agüita fresca... Exista para los niños... Ayudanos, mirá... Que no nos quiten la patria... Canta, canta compañero... Que no calle tu canción... Si te falta bastimento... Tienes ese corazón... Que tiene latir de bombón... Color del río ancestral... Viene tu cueca de lucha... Cabalgando un viento austral... Canta, canta compañero... Canta, canta compañero... Los que mueren por la vida... No pueden llamarse muertos... Canta, canta compañero... Canta, canta compañero... Canta, canta compañero... Los que mueren por la vida... No pueden llamarse muertos... So yeah. Sentido, homenaje... Encapilla, al ardiente... Referimos las palabras... del jefe de Estado venezolano, cuando destacaba. Quiero darle las gracias por ser, por su calidad humana, por su calidad profesional, por su idea absoluta, por su honestidad, por llenar de luz y esperanza un tema tan complicado como el cambio climático, la preservación de la Pachamama. Darle las gracias por haberme acompañado en estos duros días, siempre con una sonrisa, una palabra de aliento, con la valentía de los que son capaces de perseverar con ideas de patria revolucionaria. Retirada, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ...persona, lo importante es vivir, sobre todo en tiempos de revolución. Queremos vivir mucho tiempo para ver crecer a los niños y ver germinar lo que sembró un día Bolivar para crecer y ver el legado del comandante Hugo Chávez. En este contexto destacaba, amigos, compañeros del ministro Osvaldo Barbera, usted vivió intensamente, que Dios lo bendiga, lo aplaudiremos siempre. Igualmente otorgó la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela a Osvaldo Rafael Barbera Gutiérrez, quien en su vida demostró humildad y honestidad y su amor por la madre tierra, aportando a la República Bolivariana de Venezuela en el desempeño como ministro del Poder Popular para el ecosocialismo, los más excelsos valores hacia la naturaleza. Hoy la patria de Bolívar llora su partida y lo honra con la más alta distinción. Un honor a quien honor merece, destacaba justamente el jefe de Estado venezolano en la entrega de este importante reconocimiento, orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela por la trayectoria, por el acompañamiento, por la lealtad, justamente al proyecto bolivariano que ha impulsado el Ejecutivo Nacional y que le ha dado prioridad a un tema tan importante y tan sensible en el ámbito del ecosocialismo, la preservación de la Pachamama. Y así lo reconocía el jefe de Estado venezolano, quien además destacaba parte de lo que ha sido un trabajo de honestidad y de sinceridad, de trayectoria del ministro, quien en vida desempeñó funciones como ministro del Poder Popular para el ecosocialismo Osvaldo Barbera. En estos mismos espacios también se han sembrado simbólicamente unos árboles de Arawanay en reconocimiento a la labor y al impulso de sus gestiones en el ámbito de la preservación de la vida en el planeta, cumpliendo con los objetivos estratégicos del Plan de la Patria 2019-2025. Allí las imágenes del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en compañía de su tren ministerial, amigos, familiares, conocidos, quienes hoy le han rendido este sentido o homenaje desde los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en esta emblemática cascada de este importante lugar, que además fue recuperado por el ministro Osvaldo Barbera. Es parte entonces del sentido o homenaje, y con estas imágenes despedimos esta transmisión. Momentos difíciles, duros, pero así es la vida. Estamos, podemos partir en cualquier momento, le pasó de manera introspectiva al ministro Osvaldo Barbera, lo decía el dignatario venezolano, apenas 53 años y debemos despedirlo, pero vivió intensamente, y lo más importante, vivió apegado a un sueño, con muchísimo profesionalismo, con una enorme lealtad. Le agradeció por acompañarnos justamente en los momentos más difíciles, porque si hay un momento determinado donde ser ministro, ser gobernador, ser alcalde, ocupar un cargo de elección popular o de designación es difícil, es en este, en medio del bloqueo, en medio de la agresión, en medio de la pandemia. Y ahí estuvo, desde el año 2019, incólume Osvaldo Barbera, dando lo mejor de sí, decía el jefe de Estado, que fue precisamente el día martes a despedirse en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, celebrando los 60 años, 6 décadas, del vuelo de Yuri Gagarin, quien fue el primer hombre en el espacio, exactamente, por la Unión Soviética. Y ese día se hizo un homenaje con el embajador de Rusia, acreditado en Venezuela, y al mismo tiempo, agradeció al dignatario venezolano todo su desprendimiento, todos y cada uno de los que fueron sus detalles de una vida vinculada directamente al ecosocialismo, a la poesía, a la defensa de lo que se creía, y por ello, este justo homenaje en Capilla Ardiente.